En Inghusetia y Chechenia hay muchísimos memoriales sobre deportados y caídos a manos de Stalin y luego hay un vídeo donde te sorprende ver un busto de Stalin. La pregunta y que mucha gente quiere saber, te lo digo porque mucha gente lo quiere saber, es tanto amantes como detractores de la Unión Soviética, ¿qué percepción tienen de Stalin? A ver, Stalin era papá Stalin en la Unión Soviética. Eso que has dicho lo he escuchado mil veces y nunca he entendido realmente por qué, porque mucha gente que conozco era que no, Stalin era lo peor, mató mucha gente, luego tengo otra gente y dicen no, era papá Stalin y digo no, no entiendo el punto medio. Claro, vale, eso es la educación que recibía la gente, papá Stalin, papá Lenin, papá Stalin, vale, eso es lo primero. La Unión Soviética jugó un papel muy importante. Luego es verdad que a partir de Khrushchev empezó una época de, pues no sé, no sé cómo decirlo, que empezaron a quitar bustos, sobre todo, o imágenes que había de él. Vale, eso es lo que tengo entendido yo. Luego, yo me sorprendí, bueno, focalizando la pregunta, ¿cómo ven a Stalin? Pues depende de la zona. Actualmente yo diría que depende de la zona. Como tú bien has mencionado, bajo su gobierno, su mandato, se realizaron deportaciones, que están los monumentos ahí, puedes ir a verlos, y ahí no vas a ver nada, ningún busto de Stalin ni nada, porque, por razones obvias, ¿no? Bueno, pues la gente, esas cosas fueron, se aceptaron, me parece que esas deportaciones se reconocieron ya al final, al final, en el 91, antes de caer la Unión Soviética, se reconocieron. Esas deportaciones, como genocidio, me parece, no sé cuál es la palabra, el término exacto, quiero decir que tardaron años, y ahora es lo que tienen, ¿no? Las nuevas generaciones. En Osetia, que es donde vi el busto y me sorprendí, Stalin, al ser georgiano y de padres osetios, si no me equivoco, pues le tienen mucho cariño, y veías su busto y su retrato en el mercado, en el memorial. Sí, que no era solo ahí donde lo viste, sino que... No, no era solo ahí. Y luego yo creo que a lo largo de toda Rusia y a lo largo de toda la ex Unión Soviética puede variar mucho la opinión. Ahí no te sabría decir, porque no es una pregunta que de verdad que surja mucho o que haga mucho, la podré hacer a lo mejor de ahora en adelante, quizá, y te comento. Pero yo diría, sí, pues eso, o sea, la gente le tenía como papá de Stalin, y así estudió, los más mayores y los más jóvenes, pues bueno, quizá tengan menos contacto con su influencia hoy en día, podría ser eso. Pero ya depende de por qué lado tengan la influencia sobre el personaje. Sí, efectivamente. Pero a mí también me sorprendió un poco, también es cierto, que tendrá que ver con la contaminación occidental, bueno, o los hechos históricos, pero quiero decir que me sorprendió también ver un busto de Stalin, porque es la primera vez que lo he visto en un vídeo o en cualquier documental que públicamente hay un busto de Stalin. No, 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 nadie, no, no, ni. ���